...o simbólico, que viene a Trento, llegó a Trento desde los victorinos, unos teólogos franceses de los tiempos de San Bernardo, del siglo XII, sabían mucho de estas cosas y al fin pasó, ellos fueron los que inventaron, y los sacramentos son siete, así como teoría, y la teoría llegó a Trento y Trento la canonizó. Pero antes del siglo XII nadie hablaba de siete sacramentos, y San Agustín dice, y lo digo como paréntesis, pero esto les va a iluminar, San Agustín dice, no, no, sacramentos son los que nos dejó Jesucristo, los que sean, pero envolviendo estos sacramentos está, primero, el elemental sacramento, el sacramento del tiempo, sacramentum temporis, el tiempo es un sacramento. Ya verán cuando expliquemos ahora esto, el tiempo que nos envuelve, la circunstancia de Ortega, es un sacramento. Sí, sí, en la definición de sacramento, ¿qué diré? Entra esto. Sacramentum temporis, segundo, y además del sacramento del tiempo, ahora concéntrico con él, pero dentro de él, otro círculo dentro del sacramento del tiempo, está el sacramento de la iglesia, que es el lugar donde funcionan todos los sacramentos, y es aquel lugar fuera del cual no funcionan los sacramentos. Y después está el sacramento de la conciencia o del ser del hombre, tercer círculo. Y en estos tres círculos se colocan los sacramentos oficiales. Fíjense, por lo menos diez, entonces. Y tan curiosamente que si son siete, los siete que son siete, son siete gracias a tres que no se mentan. Eso es. Esto es importante. Así que si ponemos el círculo central como los siete sacramentos, envolviendo, está aquí el sacramento del hombre, el ser del hombre, y envolviendo este, está el sacramento de la iglesia, el ser de la iglesia, y envolviendo esto, está el sacramento universal del cosmos y del tiempo, que ponemos así. Por tanto, si estos sacramentos de aquí funcionan, porque están arropados y contenidos en los otros círculos exteriores, sin los cuales los de dentro no funcionan, cada uno del exterior arropa al interior. Entonces, el interior se alimenta como el niño en su madre, se alimenta del envolvente exterior. Sin el sacramento del tiempo, claro, fuera del tiempo no hay iglesia, hay reino de Dios, hay cielo. Fuera del tiempo no hay iglesia. Bueno, pues, y fuera de la iglesia no hay hombre. Eso está muy bien dicho, ¿eh? Recuerden que la iglesia es el lugar de la salvación, es decir, el lugar de la integración total del hombre. Esto está explicado. No es propaganda de la iglesia, es todo lo contrario. Es decir que si uno dice, ¿cómo que no hay hombre fuera de la iglesia? Si esta pregunta es posible, es culpa de la iglesia. Debería ser evidente que no hay hombre sin iglesia. Iglesia significa la comunidad de los que creen y aman, ¿verdad que sí? ¿Puede haber hombre sin una comunidad de los que creen y aman? ¿Un hombre que no sabe quién es él y no se ama a sí mismo ni al prójimo, es un hombre de verdad? No, pues esto es la iglesia. Sin iglesia envolvente no hay hombre. Y desde luego, sin hombre no hay sacramentos. Esto es lo que acabo de decir. Por tanto, donde hay sacramentos y no hay hombre, la panadería, o las misas de ciertos domingos, donde hay 400 personas reunidas que no hacen nada más que oír, si es que oyen, si es que oyen. A veces tosen y a veces se mueven y cosas de estas. Es un espectáculo la misa. Bueno, pues donde no hay hombre, no hay sacramento. No hay sacramento. Todo esto no es opinable. No es opinable. El que piensa en contrario no tiene para qué hacer diálogo. Ha de ir a confesarse. Ya está. Ya está. Todavía nos entendemos en términos de sacramentos. Pronto esto que acabo de decir no significará nada. Pero todavía significa, y nos entendemos porque venimos de una formación. Pues retengan esta figura, porque vamos a colocar ahora los sacramentos. Empezamos a colocarlos. Insisto. Si en el tiempo, claro, fuera de este tiempo, de la creación, del tiempo de la creación, no hay iglesia, evidentemente. En el cielo todos se aman y constituyen el reino de Dios. Pero esto no es la iglesia ya. O si es la iglesia triunfante, que es esta iglesia, pero en otra dimensión, fuera del tiempo, etc. Mientras hay tiempo, en el tiempo hay la iglesia. Bien. Y la iglesia es aquella envoltura que depende del tiempo, fuera del tiempo no hay iglesia, pero a la vez hace al hombre. La iglesia de Cristo es el lugar de salvación del hombre, todo hombre que sabe quién es y sabe que es infinitamente mayor que lo que está haciendo, este hombre es la iglesia, pertenece a la iglesia. Aunque sea un cristiano anónimo, pertenece a la iglesia. Luego, la iglesia envuelve al hombre. Y ahora el hombre envuelve los sacramentos. Es decir, que los sacramentos están hechos para el hombre, propter homines, y eso es verdad. Están hechos para el hombre, ven, como son servidores de. Si yo soy para Pepe Pérez, yo soy para él, esto es que él es mi señor, de alguna forma, o mi contratante, por lo menos, ¿ves? Entonces los sacramentos son para el hombre, sacramenta propter homines. Entonces dijo ya antes de Trento, en el concilio quinto de Letrán, en 1512, 12-17, cinco años, pequeño concilio. Donde hay sacramentos, debe haber hombre. Donde no hay hombre, que es el envolvente exterior, no puede haber sacramentos. Dicho esto, ahora hacemos el marco propio de la sacramentología. Entonces cogemos este siete, pero no lo pierdan de vista, los siete, significa los sacramentos, esto, para retener la palabra. Cogemos los siete sacramentos, este círculo interior, y empezamos con la sacramentología, que el siete viene aquí. ¿Qué son los siete sacramentos? ¿O qué son los sacramentos? Número uno, son una interpretación del mundo. Esto lo sabemos los que recibimos sacramentos. Es una Beltanchaung, una cosmovisión, se dice en palabra moderna, una interpretación del mundo. Ah, sí, sí. Esencialmente, vamos por orden, es como ahora si hiciéramos de este siete, olviden aquella figura, hemos extraído el siete, hemos hecho un window, y este window está aquí. Bueno, y ahora, le sacamos ventanas también a este, para acá, y este siete se descompone en círculos también, que vamos a ver, este siete es todo esto, entonces este siete ahora descompuesto en sus componentes. Primer componente, este, interpretación del mundo, o lectura del mundo. Punto primero. Ponemos el uno aquí, este círculo, este uno de aquí, es una lectura del mundo. Luego, para que funcionen los tres sacramentos, lo primero, hay que saber interpretar el mundo. Por eso la iniciación cristiana que hoy no se hace, en la cual se enseñaba el tesoro y el misterio y el milagro de la gracia de Dios en el hombre, de la cual hablamos el día pasado, se enseñaba empezando por aquí. Los griegos, o los romanos, o los judíos, que venían de sus religiones, podían venir al cristianismo con una cosmovisión deformada o falsa. ¿Cómo sucede hoy? El hombre siempre necesita corregir sus anteojos con los cuales ve el mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo y la circunstancia deforman la visión del mundo, o no la dejan ver. Y los sacramentos son una convocación a corregir la visión del mundo. ¿Qué es la visión del mundo? Pues mira, esto lo vio tertuliano, cito muchos santos padres hoy porque ya sé que esto es un poco difícil de entender y además destruye comodidades. O sea que a partir de ahora si uno es consciente no puede ir a misa como iba. Bueno, depende de cómo iba. Pero si iba de paciente, ha de corregirlo rápidamente, pues no ha hecho nada, ¿eh? No, no ha hecho nada. Puede ser que alguien ha ido a misa mil veces en su vida y no ha estado nunca en misa. Sí, puede suceder. Lo que pase es la misericordia de Dios infinita y también se salvará porque no había mala intención. Pero hombre, pero por lo menos seamos conscientes de lo que hacemos. Un hombre ha de ver el mundo. ¿Qué es cosmovisión? Concretamente, ¿qué es cosmovisión cristiana? ¿Qué es lo primero que hace posible un sacramento? ¿Cuál es el marco, el primer marco exterior de un sacramento o de los sacramentos? Esta cosmovisión, ¿qué significa? Digo que Tertuliano dijo, fíjate qué cosa, tú tiras agua en la cabeza, habla del bautismo ahora, tú tiras agua en la cabeza, en la cabeza, y se cura el alma. Tú coges un pan y al entrar en ti, fíjate qué bien, al entrar en ti, depende de tu boca, al entrar en ti, es cuerpo de Cristo, pan, cuerpo de Cristo. Tú coges aceite, lo pones en las manos y sale un cura, aceite. O coges aceite, lo pones en la frente y un enfermo en la lucha final, en la agonía, pues entra en la eternidad como un atleta triunfador. Y es aceite de nuestros olivos, era africano, tertuliano, tenía olivos, de nuestros olivos. ¿Qué pasa? Pues si abre los ojos, dice tertuliano, notar que tertuliano era un abogado africano y seglar en el siglo XIII. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo un abogado seglar y negrete? No, negrete no, norte de África no era negro. Y africano, en el siglo III. Te tiran agua en la cabeza y se cura el alma. Y dice tertuliano, pues abre los ojos. La materia, cualquiera, es el lugar por donde Dios entra. Cosmovisión. Con lo cual, la materia se ha quedado aquí pendiente, expectante, como diciendo, utilízame toda la materia. ¿Qué es el aceite? Pues el aceite es una cosa material, es una cosa que usada bien abre las puertas del alma. ¿Y qué es el agua? El agua es una cosa que usada bien te la tiene en la cabeza y te empapa el cogollo del ser. O sea que hay una manera de llegar al cogollo del ser, ¿sí? Y es viajar bien por la materia que es agua. Y hay una forma de llegar al cogollo del ser, sí, y es empezar a entrar por la cabeza o por el brazo que es la carne del hombre, se entra hasta el cogollo del ser. ¿Ve usted la maravilla de la materia iluminada? Eso es típico del sacramento. Un pan, un pan, pues un pan, mira, si es manipulado como toca por la comunidad creyente, es el lugar de la presencia viva de Jesús. El pan, el de cada día, el vulgar. ¿Y qué es el vino? Hombre, un vino que es muy agradable, que emborracha encima. ¿Puede este vino que emborracha? Lo que tiene es un temblor dentro que son puras ganas de ser el lugar donde la gracia de Jesús y toda su vida habite. Y esto se hace si la comunidad vibra con el vino. ¿Y qué es el aceite? Pues el aceite es una cosa tan bonita y denle vueltas. Así que, consecuencia de Tertuliano, magnífica, la materia es pura pasividad. Y esto es verdad, lo saben ustedes, ya lo vio santo Tomás de Aquino. La materia es pura potencia, capacidad. Es indeterminación. La materia espera lo que tú hagas. ¿Qué es una piedra? Pues, capacidad. Puedes hacer un edificio, puedes reventar una cabeza, una capacidad. La materia es pura capacidad. Es decir, la materia son ganas de. Se muere de ganas la materia, se muere de ganas de. Las estrellas se mueren de ganas de ser entendidas y amadas por nosotros. ¿Ves cómo son? Ganas, es pasividad la materia. ¿Qué es pan? Pues ganas de ser comido y si además de ser comido puede llegar a ser el cuerpo de Cristo, tanto mejor. ¿Y qué es nuestro cuerpo? Ganas de ser y ganas de ser a través de los sacramentos algo, eso. Pues primera lectura, todo lo que ves alrededor, todo. Lo que ves es todo material, ¿eh? Lo inmaterial no se ve. Lo que de verdad vale la pena, decía Saint-Exupéry en el Principito, lo que de verdad vale la pena no se ve, pero en fin, lo que se ve es material. Pues bien, todo lo que ves son puras ganas de llegar a ser y esas puras ganas de llegar a ser tú las puedes satisfacer. Todas las galaxias que son miles de millones las galaxias, todas juntas no pueden llegar a ser, bueno, son lo que son, pero no pueden desembocar en lo que tienen ganas de ser. Tú las puedes conducir, tú o el hombre y los siglos del hombre las pueden conducir a su despliegue. Las montañas son puras ganas de ser con lo monumentales que son. El hombre las puede conducir a ser de alguna forma. Y las flores y los animales y la carne humana más cerca, cada vez nos acercamos y mi carne, pues esta carne mía mortal que va muriéndose y que va cayéndose en pedazos, esta carne mía se muere de ganas de y soy yo mi ser interior el que la puede llevar a la resurrección final, pues esta carne lo que quiere es llegar a una situación en donde todo domine alrededor de ella y la llene de felicidad. Y esto lo puedo hacer yo. Bueno, pues es en este ambiente mundial y total es donde se mueven los sacramentos. Si queremos ser estudiantes diremos lo siguiente, el que no sabe este primer punto no puede recibir sacramentos. Uy, bien, está bien, pero es así. Disminuyamoslo un poco, porque si lo hacemos estudiantes es más bonito, ¿verdad? Pero sí, sí, es una cosmovisión. Si tú vas a recibir sacramentos con una visión no corregida, con una cosmovisión equivocada, no hay sacramento. Por esto, cuando Leonardo Boff dice, y dice muy bien, que la sociedad capitalista, que somos nosotros, evidente, ya no queda otra. Menos mal, ahora hemos triunfado nosotros. No queda otra, ya, a ver, no hay nada. La sociedad capitalista es como los sacramentos, la sociedad capitalista es lo único que hay. Lo que pasa es que habrá que corregirla severamente o desnudarla, ya veremos. Pero bien, lo que queda es la sociedad capitalista, que es una sociedad de consumo y esta sociedad capitalista de consumo nos ha contaminado tanto que incluso hacemos consumo de lo que no es consumible y lo que no es consumible son los sacramentos. Hay un consumo de sacramentos y así como consumimos, yo que sé, elementos de limpieza, vamos al supermercado y recogemos por lo visto, yo de esto no sé mucho, lo que, hombre, lo que nos tienta que ellos ya lo colocan bien para que te tienten y tú vas con esto, venga, y arramblas en el carrito con todo lo que te hace ilusión. Entonces consumimos, la mitad de cosas no las necesitas pero te han tentado y las han metido. Pero esto lo hemos hecho con los sacramentos y estamos recibiendo sacramentos como consumistas. Hombre, como dan misas los domingos, ¿por qué no voy yo a misa? Esto es consumismo, Claro. Como dan bautizos, ¿por qué no voy a bautizar yo a mis hijos? Y consumimos. Pero, no tanto este lado cuanto la consecuencia, lo que es nefasto en esta situación no es el consumismo en sí, que es muy malo, cuanto que, una vez que hemos consumido, nos quedamos como con los productos de consumo. Es decir, que no tienen más consecuencias. Eso sí es horrible. Eso sí que es consumismo de verdad. Es decir, yo consumo porque me lo han hecho y me hace cómodo y lo consumo. Y después, pues ya está consumido. Yo, el netol de fregar, pues he fregado, ya está fregado, encima me queda perfumado. Pues, con los sacramentos, resulta que una vez que has recibido un sacramento, es indispensable que abras en cada momento ventanas y ventanas y ventanas. Tiene consecuencias el sacramento. Y se desparrama por tu ser. Y eres tú el que colaboras a que se desparrame. ¿Lo haces? Si no lo haces, consumes sacramentos. Vas a misa porque se va a misa. Eso es consumismo. Bautizas porque se bautizan. Te casas por la iglesia porque se casan por la iglesia. Y llamas al cura cuando uno se muere porque está muy feo que se muera uno como un perro porque no le vamos. Eso es consumismo. Si no tienes una razón profunda de tu ser, en el cogollo del ser, que te dice por qué en cada sacramento está recibiendo o haciendo algo en el sacramento, hay un consumismo. Fíjense entonces, la sociedad capitalista nos ha llevado a contaminar tanto la mente, cosmovisión capitalista, que incluso de lo que ofrece la iglesia que somos nosotros, hacemos un consumo. Hay consumo de sacramentos. Y esto evidentemente anula absolutamente el sacramento porque para empezar con los sacramentos la espera exterior, la primera, no es esto, no se pierdan, es de aquí hemos sacado el 7 y ahora descomponemos el 7 en círculos concéntricos.